en instantes por Farala TV. Claudia Conserva salió a aclarar las críticas de sus detractores quienes denuncian un supuesto lucro por el documental Brava, emitido en televisión el pasado 11 de mayo de 2023, que relató su lucha en contra del cáncer de mama. En conversación con Angélica Castro, Claudia se refirió a los comentarios que ha recibido y aclaró si recibió algún pago por la emisión de estos tres episodios. Además, contó cómo nació la idea de realizar este documental y cómo se gestionó con Televisión Nacional. Vamos a ver. Para mí fue un deber, sentí que era un deber hacerlo. Cuando tenía todo el material, vino un amigo que trabajaba en TVN y yo con mi hermana, con la Fran, que era la única que me apoyaba, era muy confiante. Con la Fran, ya cuando teníamos ya todo grabado, yo ya me había, sabía que no iba a morir, digamos, en corto plazo y que iba todo muy bien. Le dije a la Fran, a mi hermana, ayúdame, porque quiero tener respaldo de esta cantidad de horas de grabación. Y empezamos a editar nosotras con la Fran, ¿cachai? Y bueno, y grabamos un pedazo y cuando vino este amigo de Televisión, le dije, mira, tengo esto, que me encantaría poder hacer algo con este material que pueda servir, ¿cachai? Para llamar la atención. Y este gallo me dice, este ejecutivo me dice, yo encuentro que podrías perfectamente hacer un documental, pero la calidad de tus imágenes, el audio, es muerto, o sea, no resiste. No, pues técnicamente era un difícil hacerlo, así que llegamos y me dijo, ¿te atreví a hacerlo? Le dije, hagámoslo. A diferencia de lo que se especula, que me pagaron millones, que vendí, que lucré con la enfermedad, quisiera de pasada comentar que no me pagó TVN, porque yo no cobré por el documental, ¿cachai? Y no sé de qué cabeza o quién, porque yo estaba viendo desconectar la verdad del mundo. No sé quién se le ocurrió decir una cosa así. Y como que ahora digo, ¿pero qué onda? Porque mucha gente me dice como, ¿para qué de lucrar? Y yo digo, pero, pero, Angélica, digo, nunca nadie me ha preguntado a mí, que soy la fuente, onda Claudia, ¿te pagaron? Porque nadie me ha preguntado. Sí, pero a mí no se me pasó ni por la cabeza. O sea, así de simple, también yo creo que ¿qué pasa? No, pero ¿sabes qué me pasó? Que en mi programa de televisión trabaja el pato que estaba, que es muy como un chento. Y el pato el otro día hablando, sale el tema y me dice, me dice, pero así cobraste, te forraste por el documental. Y le digo, pato, pato, yo no cobré por el documental. Y me dice, ya, pato, le digo, ¿de dónde sacaste eso? Me dijo, todo el mundo está convencido de eso. Y, o sea, cifras angélicas, una cosa así como se habla de 400 millones de pesos, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos. Lo que hice yo con TVN, para aclarar, porque se me subía en fome de hablar de estas cosas tan técnicas. Es un acoplo de construcción. Este ejecutivo que vino, me dijo, hay que invertir en tener un equipo de trabajo, porque hay que hacer una postproducción de las imágenes, del audio que nos escucha. Tiene que haber un hilo conductor. Y nosotros, como TVN, que tenemos una misión de canal, nos parece interesante tu material para hacer este llamado de atención. Y yo le dije, yo lo que más necesito es darle visibilidad. Entonces, tú me pones la postproducción y yo pongo las imágenes y lo lanzo. Estamos al aire. No hay platas de por medio. Ahí yo le doy imágenes y tú haces el trabajo de hilar y mejorar todo esto. Una semana antes que saliera el documental, viene este mismo ejecutivo a mi casa, que es amigo nuestro, o sea, lo conocemos hace muchos años, no es el Fido. Y me dice, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Me dice, porque esto me estuve viendo como quedó y está súper fuerte. Está muy crudo. Y el pollo le digo, y lo mire y le dice, ¿pero por qué estás diciendo eso? Y es muy fuerte. Que es que es muy. Y este gallo, Roel, dice sí. No, está tremendo. Claudia me dice, ya así como amigo, no como de TVN. ¿Estás segura? Le dije, estoy segurísima. Está ahí preparada, me dice, para lo que se viera, porque es crítica a Faber. Le dije, estoy súper preparada. Le dije, dale con todo, porque yo no tengo duda que esto va a ayudar a mucha gente. Y así fue. Y así fue. Es que fue duro, crudo. Pero no había otra forma de, es que tampoco, no es que yo me propuse a ser lo rudo y crudo. Es lo que yo, con mi experiencia, a mí me tocó vivir. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.